Buenos días, bienvenidos a un día de preparación para judar. Son las 7.26. Son las 7.37. Son las 8.33. Son las 11.06. Son las 8.33. Tres dudos completos, cuatro claras a la mexicana, tres o cuatro tortillitas y luego fruta. Hielitos. Son las 12.36. Vámonos a la segunda sesión del día. Gains, gang. No, no, no manches cómo estoy saboreando la comida. Son las 2.56. Vamos a terminar nuestra sesión de Gains. Gran sesión y después de una gran sesión se merece una gran comida. Carne, papas, zanahoria, buena ensalada. Vamos a tomarnos el sol, a meternos al mar, a darle al paddleboard. Son las 6.10. Ahí tengo una hora y ya toca cenita. ¡Uf! Como listo al horno, el camarón y el pilete dorado. Mira nomás. ¡Uf! Raza, ya me voy a dormir. Les enseñé lo que desayuno, lo que como, lo que ceno, lo que hago en la mañana de cardio, lo que hago en la tarde de fuerza. Obvio, los días varían porque no puedes hacer exactamente lo mismo todos los días, pero es más o menos ese ritmo. Nos vemos a la próxima.